Hace mucho tiempo que, bueno, ya sabéis que os estoy trayendo un montonazo de vídeos de Yo Soy, el programa donde sale también Mari Carmen, Marín, ya sabéis, haciendo de... básicamente juez de diciendo si pasa o no pasa en la siguiente actuación. Hoy tocan las galas y básicamente, chicos, viene una cantante que aquí en el canal la hemos traído, hace tiempo que no la traemos, mal hecho por mi parte, pero va a volver, va a volver, no... ya veréis, es que ya va a volver segurísimo y muy pronto. Y hoy vuelve, pues, en el programa Yo Soy. Y diréis, a ver, programa Yo Soy, Daniela Darkour. Sí, Daniela Darkour, básicamente, el título del vídeo es Visita el escenario de Yo Soy cantando el tema Estreno con una amiga Galas en Vivo. Pues bueno, vamos a ver qué hace Daniela Darkour en el programa Yo Soy, cómo reacciona el jurado, no sé si se sabe si va a entrar o no. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver la reacción, vamos a ver también mi reacción, que por eso estamos aquí. Y nada, vamos para allá. Ya os digo, dale like, suscríbete, activa la campanita y Daniela Darkour va a volver. Así que ya sabéis, dejadme los temas en los comentarios y sobre todo en Instagram. Seguidme en Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción. Ya os digo, pasármelos por Instagram, que yo siempre me los apunto en esta libretita y los voy grabando, como ahora, por ejemplo. Que esto me lo ha pasado una suscriptora. Gracias. Dicho esto, vamos para allá. Con nosotros acaba de regresar de Colombia de grabar su videoclip. ¡Ojo! Una de las cantantes salseras con más proyección a nivel internacional. Regresa a los escenarios y no podía faltar en esta temporada. Cuidadito. En este escenario, con mi amiga, la gran, la única, Daniela Darkour. Ya se lo esperaban, vale. Vamos a ver qué tema... Yo soy Daniela Darkour. No sé si hemos reaccionado a este tema, ¿eh? Ahora, de momento, no me suena. Para nada. Con mi amiga, vale. No lo hemos subido. Tendremos que subirlo, ¿eh? Y si no me equivoco, esto es de hace poco porque ahora mismo Mari Carmen no está en el programa porque se está dedicando al tema de la música. Es tan nervioso, yo lo sé. Y si es que no ocultas nada, permítame. Entonces ve. Y te sacará de idiota. Yo entiendo por qué no querías. Acabo de ver la prueba que estás con alguien escondida. Qué voz. Qué voz, ¿eh, señores? No soporto esta monía. Milanesé. La que se ve mi vida. Que te vayas con ella. Ya no nieguen las cosas que yo he visto. Esta presión no la resisto. Yo no soy yo la que te vayas con ella. Bueno, 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 tío. ¿Quién ha grabado el vídeo así? De verdad, ¿quién ha grabado el vídeo así? Pero de verdad, de verdad. Lo siento, ¿eh, chicos? Es que esta voz que tiene Daniela es increíble, ¿eh? Os lo digo en serio. Qué bozarrón. Qué bozarrón. Qué grande. Es que todos bailan así, ¿eh? La vamos a subir al canal, os lo digo, ¿eh? La vamos a subir al canal. Quiero ver el videoclip. Se ha levantado hasta la... Hasta la... No sé cómo se llama esta chica. Como canta. Es que es increíble. Me queda un bobado, tío. ¿Quién te vayas con ella? Ya no nieguen las cosas que yo he visto. Esta presión no la resisto. Yo no soy yo la que te pido. ¿Quién te vayas con ella? Pero la gente es lejos de mi vida. Me siento asco siempre, mi nina. Y tu presencia me lastima. Y una pregunta yo la tengo. Y una cosa que me intriga. Porque de todas las mujeres. Tú me engañaste. Yo te amiguita. Brutal el canto de Daniela Darkour. Pero tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué se parece tanto al tema de YouSalsa que reaccionamos el otro día en el canal? O vamos a reaccionar pronto. No sé cómo lo habréis visto. Si primero uno, primero el otro. ¿Por qué se parecen tanto y tienen la misma historia? Me gustaría que me lo dejáis en los comentarios. Os lo digo en serio. Me gustaría que me lo dejáis en los comentarios. Pero me he quedado en shock. Digo, hey. Yo esta canción... Algo parecido reaccionado ya, ¿eh? Que no se hayan robado temas. Cuidado que aquí hay un tema bastante complicado. No voy a comentar nada. Simplemente quiero que me lo pongáis vosotros en los comentarios. ¿Qué ha sucedido? Pero bueno. Vamos a seguir escuchando la voz de Daniela Darkour. Que es increíble. Lo digo en serio. Vamos para allá. ¿Te imaginas que ahora los tres del jurado dicen... No. No pasas a la siguiente ronda. ¿Os imagináis? Sería brutal, ¿eh? Dicen, tu imitación a Daniela Darkour es malísima. ¿Os imagináis que le sueltan eso? Sería brutal, ¿eh? Qué bueno verte. Un aplauso grande. Un aplauso grande, por favor. Dani, qué bueno verte. Qué bueno que estés aquí en quien yo soy. Te vienes con todo. Acabas de llegar de color. Don Bia, cuéntanos en qué estás. ¿Y qué se viene con la Daniela? Bien, bien. Estoy súper bien. Feliz y contenta. Gracias a toda la producción de Yo Soy. Son súper queridos, súper cariñosos. A Ricardo, a Johanna, mi querida Katia. Un placer. Johanna. Hola, Ricardo. Es muy bien. Yo soy su fan. Se lo he dicho antes de subir. De verdad. Estoy súper feliz de ser aquí en Yo Soy. Yo sé que tú, una invitadora, la cual le mando un beso. A María, la sigo en las redes. Se creer está yendo súper bien. Y nada, feliz de estar hoy, de regreso. Y contar a la gente, pues, que está... Ha dicho que tiene una imitadora dentro del programa, ¿eh? Tenemos que verla también. En 10 días empezamos con toda la promoción para que tengan un producto bonito. Y sobre todo, pues, se los lleven porque viene hecho con todo corazón. Sí, sí, sí. En octubre empezamos con todo. Y en el regreso de Daniela de Arcura estoy súper feliz. Este proceso va a estar... No sé, porque Daniela... Un poco triste, pero nada. Todo lo que traiga lo vamos a traer aquí en el canal. Que sé que os gusta un montón. A mí me encantaría verte más seguido. No sé por qué. No sé por qué me encantaría verte más seguido, mi querida Daniela de Arcura. Si eres el jurado, ¿quieres decirle algo, Daniela? Bueno, chas, ¿sabes? Los fans que soy tuya, te sigo. Oye, que está sonando la música todo el rato. Y me va a soltar el copyright. Sí, hay que siempre desear lo mejor a todo el mundo. Lo digo en serio. Eres una estrella, brillas. Eres hermosa, canta increíble. Y no suda, dice. Y no suda. Regia, fantástica. Un aplauso para ti, todos los éxitos. Verdad, ¿eh? No suda, ¿eh? Daniela, para mí es un placer tenerte en el escenario. Yo soy tu fan. Y soy tu fan también porque conozco gente de tu entorno, alrededor tuyo. Y sé que eres chambera. Sé que estudias. Sé que vas a clases. Sé que te entrenas. Todas aquellas cosas que nosotros tratamos de convencer al público, que los artistas tienen que seguir haciendo el resto de su vida, no importa cuán exitoso sea. Y tú lo sigues haciendo y eso yo lo admiro y lo respeto. Y lo veo en el escenario. Qué grande, ¿eh? Eres un sol. Felicitaciones. Gracias, Ricardo. Es un placer. Gracias otra vez a Yo Soy. Gracias a toda la gente que está prendida en este programa, que es increíble. Un programa que no solamente demuestra que somos buenos para la invitación, sino que hay talento en este país. Señores, pues que lo hay. Muy bien, yo como soy fanático también, permítame. ¡Ah! Después vamos a tener tiempo de tomarnos un montón de cerveza. Sí, obvio, por favor. O salir a tomar un café. O compartir un café. Lo dejo ahí. Gracias, Daniela. Te queremos un montón. Te queremos un montón. Un fuerte aplauso para pedir a la gran Daniela. ¡A la record! Qué grandes, ¿no? Qué grandes, tío. Ha empezado pidiéndole una foto ahí en medio del programa. Qué grande, qué grande. Pues bueno, habéis visto. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado la actuación de Daniela. Brutal. Aparte, ya os he dicho, me he quedado un bobado un montón de veces porque me gusta. Y va a volver. Va a volver. Ha dicho que va a sacar nuevos temas. Así que estaremos muy atentos aquí en el canal. Vamos a estar a tope, 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 tope. Y vamos a reaccionar a todo lo que traiga Daniela en su regreso. Así que, muy atentos, chicos. De verdad, suscribiros si queréis ver todo lo que suba de Daniela. Darle like para, pues, decir que os ha gustado el vídeo. Joder, que me pasa hoy. Y nada más, chicos. De verdad, un saludo, un besito. Seguidme en mi Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción. Y nos vemos, chicos. Adiós.